Ayer cuando te vi me puse triste y recordé Cuando te conocí, cuando yo te hablé Ayer cuando escuché en la radio mi canción Yo empecé a llorar, pues me acordé de ti Pienso en ti, a cada instante pienso en ti Me acuerdo de lo bello que yo viví Pienso en ti y no puedo ya borrarte Te llevo aquí en mi mente como una oración Y estás a cada instante en mi corazón Tú me haces feliz, tú me haces soñar Desde que yo te vi, mi corazón no vive más Tú me haces feliz, tú me haces soñar Desde que yo te vi, mi corazón no vive más Ayer cuando escuché en la radio mi canción Yo empecé a llorar, pues me acordé de ti Pienso en ti, a cada instante pienso en ti Y me acuerdo de lo bello que yo viví Pienso en ti y no puedo ya borrarte Te llevo aquí en mi mente como una oración Y estás a cada instante en mi corazón Tú me haces feliz, tú me haces soñar Desde que yo te vi, mi corazón no vive más Tú me haces feliz, tú me haces soñar Desde que yo te vi, mi corazón no vive más Tú me haces feliz, tú me haces soñar Desde que yo te vi, mi corazón no vive más Desde que yo te vi, mi corazón no vive más Desde que yo te vi, mi corazón no vive más Desde que yo te vi, mi corazón no vive más Gracias.